que positivos que positivas hoy es sábado y es un día festivo porque la gente le gusta salir a comer a pasear por ahí entonces vamos a ir a lugares o sea lugares concurridos para que la gente turista tenga una idea entonces a colita me me vamos el primer lugar que vamos a exhibir en esta noche estamos en un lugar en donde en la mañana se preparan motepillo jugos etcétera en la mañana es cafetería nutre frutti y en las noches monalitas y vamos a probar en este momento hay un café y una tostada entonces como ven el lugar un lugar muy tradicional está acá la entrada de sucúa en este momento sigue vemos un lugar bonito lleno de vegetación acorde al lugar en donde vivimos al paraíso de la amazonía sucúa mira unas flores bien bonitas pasas el parque lineal y a una cuadra o dos cuadras y cuatro a este lugar todo positivo vamos a comer una tostada riquísima y una sal chip pero con la sazón de este lugar buen provecho el camarógrafo gracias por acompañarme esta noche oye buenas ricos 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 me gusta el sabor de esto porque el queso viene fundido así es como una salsa que te viene acá adentro y con un pedazo de jamón típica tostada vea esta belleza a probar se ha dicho que es rico súper bueno para pedir a domicilio llama al 099 242 66 60 ya nos vamos ya voy a comer en mi casa otro lugar aquí en la ciudad de sucúa rambo restaurant se ofrece comidas rápidas cortes de carne mariscos como pueden ver ahí comidas rápidas alas y picadas todo positivo vamos a conversar con él con el dueño hola amigos qué gusto andrés qué gusto mi compañero desde la escuela toda la vida y el colegio también bueno este es mi emprendimiento rambo restaurant les invito a conocer a la gente que está cogiendo por acá estamos con mucha gente aquí conocida y bueno vamos a ver qué estamos preparando ok les invito primicia al lugar en donde hacen la comida wilson es de colope es de la provincia de esmeralda la costa es cotidiana 4 que estábamos con tío de guiso tengo una cortina en salsa de camarón tiene almeja salamar pulpo y camarón qué tal la comida se va a ser por acá excelente les invito a todos ustedes a ambos restaurantes comida de calidad entonces gracias por visitar mi emprendimiento y mi hijo agradezco y sabes que siempre estamos a las órdenes gracias por promocionarnos y también a tu canal gracias por tu forma de ser y por tu trabajo especialista tu trabajo de calidad gracias y que bien que ustedes exploten y que demuestren lo que supuestamente estamos escuchando esto también todo positivo bueno aquí vemos a la gente que está disfrutando de la comida como ven el ambiente es romántico rústico y a la vez guerrero de boxeo amigos aquí está el propio cinturón este es el propio el único ecuatoriano que ha ganado el latino american champion del consejo mundial del boxeo en donde ganaste en colombia colombia chévere saludos a todos mis amigos boxeadores y aquí estamos rambo restaurant siempre al apoyo de todos ustedes bueno nosotros sabemos que moronda satego es una provincia de carne bueno ya saben amigos visitar moronda satego por carne del ecuador entonces de alguna manera se la conoce como la captura de la carne por la calidad en sabor y la calidad en suavidad es una carne muy buena entonces estoy comiendo doctor gracias todo positivo todo positivo tercer lugar señor hot dog venden unos hot dogs buenísimos buenísimos roco ven sígueme en el centro de la ciudad pero sígueme buenas gracias hasta luego este es el mataganas se llama mataganas porque no es de muy grande ni muy pequeño y te quita el hambre tenemos un menú amplio venden hot dogs de micheladas jugos batidos etc y al otro lado no hay nada no hay nada bueno vamos a probar y el veredicto es muy bueno cuarto lugar este lugar se llama nabo se acuerdan el video que hice el otro día aquí mismo es vamos a comer algo rico aquí se está realizando evento musical cada fin de semana todos los sábados esta ya sería la tercera vez que está haciendo algo cultural aquí estamos con el duro venimos a comer algo rico rojo claro que sí que nos tienes preparado ahorita les preparé unos tacos para que prueben un poco de comida mexicana unos tacos ricos ya fue loco chévere para acá bueno ahí para acá tenemos exposición de galería de arte y bueno con Cleber Alvarado con Iris Guayla de Macan y también estamos en una noche de jazz wow espectacular gracias loco estos son tacos bien acompañados de guacamole también tienen ensalada de lechuga y tomate bueno vamos a probar entonces en este momento aquí tenemos guacamole los burros y los limones entonces vamos a probarlo que rico vamos a nuestro próximo destino hemos llegado a grillet ya van a ver a ver en ensaladas tenemos chili nachos nachos con guacamole y papas con cocina principales carne al grill camarones apanados y costillas barbecue y con pan dice sanduiches glue chili dog y hot dog para que siguen las personas que vienen del norte a sur grillet delis restaurant ya saben estamos a una cuadra de la bomba de gasolina tenemos un amplio parqueadero cuatro entradas de parqueo parqueate bien mijo buenas noches bienvenidos bienvenidos a grillet mi nombre es Henry Portilla estamos aquí invitando a todos ustedes de aquí de la ciudad igual de toda la provincia que nos visiten en un lugar como ustedes pueden apreciar pueden ver muy acogedor al aire libre pueden disfrutar justamente cuando hay un buen clima un buen sol o a su vez disfrutar de la noche queremos invitar justamente para este feriado para que nos visiten y que gusten todos nuestros platos son exclusivamente preparados con ingredientes importados algo que nosotros nos caracterizamos que no se puede conseguir fácilmente por lo que nos da un sabor especial un sabor característico de todos nuestros platos de nuestros productos ya saben amigos grillet a la entrada de sucura a una cuadra de la bomba de gasolina esto es un negocio familiar la idea fue digamos por mi padre 25 años de experiencia en Estados Unidos toda la vida fue la estrategia de él venir allá con su negocio con su restaurante pero bueno lastimosamente cuestiones de pandemia el año anterior falleció la corona pero estamos aquí seguimos adelante vamos a impulsar el negocio estamos ya 3 años justamente cumplimos 3 años ahora en las fiestas de sucúa que nosotros logramos aperturar este es un área grande fue pensado para que las personas tengan acción digamos así directamente con la naturaleza que puedan estar al aire libre un ambiente más amplio más fresco en la parte derecha también tenemos un espacio también para más personas este es un ambiente un poco más digamos así privado en reservaciones a veces tenemos meses muy grandes personas grupos que vienen y nos visitan entonces pueden quedarse tranquilamente es un espacio acogedor con madera justamente de acá del oriente cercano de la finca aquí tenemos todo el menú si es una parte del menú y nos hemos ido adaptando más que todo de acuerdo a lo que nos ha comunicado la gente nos ha dicho nos ha sugerido pues obviamente tratamos de que se sientan cómodos y pues obviamente llegar a la gente con la comida que más les gusta vamos a ver cómo está la hamburguesa vamos a ver ahí vemos cómo se está cociendo la hamburguesa todo bien rústico todo bien chevere mira a esta la llamamos una hamburguesa campestre qué tal bueno no es cierto ya saben tiene que venir bueno amigo que está atrás de la cámara vamos a comer una hamburguesa rica yo soy fanático de las hamburguesas verás te comento mira mira ve wow tenemos servicio a domicilio con las diferentes empresas que llevan a domicilio pueden llamar al teléfono al 0981-690-361 únicamente cerramos los días miércoles estamos atendiendo lunes martes jueves viernes y sábado desde las 3 de la tarde a 10 de la noche y los días domingo el día domingo desde el mediodía hasta las 10 de la noche listo ya saben ahora si vamos a comer gracias todo positivo todo positivo es que está brutal sabor de parrilla espectacular bueno amigos con esto terminamos espero que les haya gustado un montón de comida en su cuba para escoger si este video llega a 100 likes hacemos la segunda parte de en donde comer en su cuba ya saben no se olviden compartir darle like al video y eso es todo siempre todo positivo gapo 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 gapo